Una nueva aplicación móvil para alertar a la policía sobre emergencias surge a nivel nacional. Se trata de la APP 123, la cual busca brindar una alternativa a la comunidad al momento de requerir los servicios de los uniformados de forma rápida y efectiva. Esta es una aplicación que ya está en desarrollo, estamos en una etapa de pruebas en el momento. Es la APP 123, consta de un botón de pánico. Como estaban antes las antiguas frentes de seguridad, pero ya va a ser a través de su dispositivo móvil, a través de su celular, donde va a estar, pues como ya dijimos, después de la vinculación, se le activa ese botón y ese botón genera una alerta de pánico a nuestro sistema integrado de emergencias, el 123, ahí llega directamente y es atendido el caso directamente sin pasar a través de la llamada, sino directamente al operador de cada caso. Para hacer uso de esta herramienta, los ciudadanos deberán realizar una inscripción previa con las autoridades para que se les asigne su usuario y contraseña y de esta forma tener control sobre las personas que puedan enviar alertas a la policía a través de este medio. La vinculación se hace a través de nuestras unidades de prevención ciudadana, que son funcionarios policiales, hacen un registro y a través de ese registro, pues ya usted tiene un login o una clave que funciona con la cédula de cada ciudadano y se puede vincular a un grupo en específico, por ejemplo, de comerciantes o otro gremio en especial y se hace de acuerdo a esos grupos, pero en el momento se vinculan bajo esos parámetros, bajo las indicaciones que da Prevención Ciudadana, bajo un estudio de seguridad y demás cosas que debe tener cada persona que se va a registrar. Dicha aplicación también contará con un botón púrpura con el que se busca que aquellas mujeres que ya cuentan con un proceso por violencia de género puedan alertar rápidamente a las autoridades ante cualquier eventualidad. El botón púrpura es una estrategia que tienen prácticamente a nivel nacional y lo que se quiere es a través de este botón atender los requerimientos que van encaminados a lo que es violencia de género, todo lo que tiene que ver con afectaciones a la mujer y que se quiere lograr una atención más rápida, como ya lo dijimos, también es a través de un botón de pánico y se creó especialmente para la mujer que sea un botón púrpura, que ellas puedan tener esa prioridad. Se priorizan a través de unas estadísticas que manejamos nosotros a través de un sistema de medidas de protección y ellas pues ya tenemos la información de cuáles son las que tienen esas necesidades en seguridad o que pueden ser violentadas o llegar a tener alguna clase de delito en contra de su integridad. Próximamente se realizará el lanzamiento de esta aplicación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Gracias.